En este video te voy a enseñar cómo puedes enviar mensajes programados o cómo puedes programar mensajes para que se envíen luego o en una fecha y hora establecida por ti en iMessage. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de estar en iOS 18, si no lo estás te vas aquí a configuración, luego general, luego actualización de software y si no estás en iOS 18, si te sale la actualización, actualiza a esa versión. Una vez ya tengas iOS 18 instalado en tu iPhone, te vas a los mensajes y abres el chat de la persona a la que le quieres enviar el mensaje programado. Vamos a hacer esto de prueba, vamos a decir hola, esto es una prueba y luego de que hayamos escrito nuestro mensaje, lo que vamos a hacer es presionar este símbolo de más y hay algunas personas que le sale dándole aquí a más y le sale aquí abajo, pero si a ti, como a mí te sale aquí, pues este es el botón que dice enviar más tarde, simplemente le das y aquí te va a pedir el día y la hora exacta, o sea minutos y segundos, día y noche, cuando quieres que este mensaje se envíe. Vamos a suponer que lo quiero enviar hoy mismo, dice a las 9 de la mañana, son las 12 y 17 am, vamos a decir que yo lo quiero enviar en, no sé, a las 12 y media. Lo coloco aquí y simplemente le doy a enviar y el mensaje va a quedar programado para enviarse a esa hora el día de hoy.